Idioma Armador 290. Cuando hay una dificultad de encontrar personal y se añade el nivel de inglés, tenemos exponencialmente más difícil la probabilidad de encontrar tribulación. Cuanto más alto subamos en el rango, a veces es más difícil. Incluso si vamos a rangos como marineros, engrasadores, en España es complicadísimo, imposible. Hay otros países también que es muy difícil. Con lo cual, querido Armador, si la situación es solucionar los problemas de talento en el 2027, que van a ser muchísimo más importantes que en el 23, donde probablemente para encontrar con todos estos requisitos, incluso hay algunos armadores que empiezan a decir, primer oficial de LPG, gaseros, menor de 40 años, bueno, y muy complicado, complicadísimo. La cuestión es cómo podemos diferenciarnos, tener una ventaja competitiva. ¿Podría ser manteniendo el idioma español? ¿Es una opción viable unir sinergias estratégicas a largo plazo armador candina con nuestra base de datos de más de 100.000 marinos? La inteligencia artificial más o menos es igual para todos. Encontrar el talento con estos requisitos va a ser también igual para todos. La única solución es estar juntos, pelear con una base de datos enorme, que es lo que hace la ventaja competitiva. Muchas gracias, un saludo, hasta luego, adiós.